Este artículo contiene información médica relevante, pero recuerde que siempre debe consultar a su médico. El Instituto de Salud Pública, ISP, ordenó el retiro preventivo de medicamentos para la hipertensión arterial que contienen balsartán, debido a la presencia de una impureza que podría producir cáncer. La problemática se habría originado por un cambio en el proceso de manufactura del principio activo fabricado por Sijin Waha y Pharmaceutical Co. China, el cual fue distribuido por ellos a laboratorios de todo el mundo. Quienes consumen estos medicamentos no deben suspender su tratamiento, ya que deben consultar a su médico por un reemplazo, señala el ISP. Tras el anuncio, la autoridad sanitaria detalló el listado de medicamentos implicados. En el caso de Europharma Chile S.A., la medida afecta a balsartán comprimidos recubiertos 80 mg y veral prescomprimidos recubiertos 160 mg. Por su parte, Chemo Pharma S.A. deberá retirar mixten de 160, 12,5 comprimidos recubiertos y mixten de 80, 12,5 comprimidos recubiertos. Asimismo, Laboratorio Chile S.A. Sacará del mercado Amplex 10 sobre 160 comprimidos recubiertos Amplex 5 sobre 160 comprimidos recubiertos Amplex de 10, 160, 12,5 comprimidos recubiertos Amplex de 5, 160, 12,5 comprimidos recubiertos. Balaplex de 80, 12,5 comprimidos recubiertos Amplex de 4, 160 sobre 25 comprimidos recubiertos. A ellos también suma Bartalan de Forte comprimidos recubiertos, Bartalan de comprimidos recubiertos, Bartalan de Plus 160 sobre 25 comprimidos recubiertos, Bartalan comprimidos recubiertos 320 miligramos, Bartalan de comprimidos recubiertos, Bartalan de comprimidos recubiertos 160 miligramos, Bartalan de comprimidos recubiertos 80 miligramos, Bartalan Am 10 sobre 160 comprimidos recubiertos. Bartalanam 5 sobre 160 comprimidos recubiertos, Bartalanam 5 sobre 320 comprimidos recubiertos y Bartalanam 5 sobre 80 comprimidos recubiertos. En esa extensa lista de ese laboratorio se incluye igual a Bartalanam de 5 sobre 160, 12,5 cápsulas y Bartalanam de 10 sobre 160, 12,5 cápsulas. Además, Galenicum Health Chile Spa deberá hacer lo mismo con Valvitae comprimidos recubiertos 80 miligramos, Valvitae comprimidos recubiertos 160 miligramos, Valvitae Plus 80, 12,5 comprimidos recubiertos, Valvitae Plus 160, 12,5 comprimidos recubiertos y Bartalanam 6 sobre 25 comprimidos recubiertos. De la misma manera, Laboratorios Andrómaco S.A. Hará lo propio con dosara de forte comprimidos recubiertos, Pharma Investi de Chile S.A. Tendrá que retirar del mercado Ampliron VL 5 sobre 80 cápsulas, Ampliron VL 5 sobre 160 cápsulas, Ampliron VL 10 sobre 160 cápsulas, Ampliron VL H 5 sobre 160, 12,5 cápsulas, Ampliron VL H 10 sobre 160, 12,5 cápsulas. Ampliron VL 5 sobre 160, 12,5 cápsulas, 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 Ampliron VL 5 sobre 160 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 cápsulas, Am No se encuentra afecto a la medida de retiro, debido a que a la fecha no poseen lotes vigentes en el mercado. La entidad también destacó que Laboratorio LAFI LTDA, Laboratorio Recalcine S.A. y Laboratorio Recalcine S.A. iniciaron voluntariamente el retiro de sus productos previo a la instrucción de retiro del mercado. Lote retirado Si consumes alguno de estos medicamentos KK puedes revisar el listado detallado de los lotes afectados por la orden de retiro, URL corta, http2.rbb.cl.kqll.